¿Qué pasó? Llega el video, cuando llegue el video a Telenor, lo publicamos y el video se hace viral. Luego hubo algunos periodistas que fueron y hablaron con ella. Las personas, el tema de esto de coronavirus, lo ven, hay muchas opiniones, otras personas critican que como una persona que tiene este caso, esté tan vulnerable en ese sentido con las demás personas. Porque decir, cuídate tú, es algo que yo no le encuentro lógica. Porque se supone que es una enfermedad mundial que se ha tratado de manejar de manera aislada. Una persona no podía, yo lo veo, en la circunstancia que lo veo, podía cuidarse sola. Si no, estar en un sitio específico, entiendo yo, para que sigan las investigaciones. Creo que esa es la primera cosa que yo veo mal. Lo segundo es la manera en que la gente ha dado estos temas. Lo han cogido a Chercha. El tema de coronavirus, lo ven a Chercha. Uno mencionan cosas que ni tienen sentido. La forma en que la gente se está manejando. O sea, usted ve cosas especulatorias. Miren lo de Telenor, mencionando cosas sin saber si había un periodista o no. La gente está cogiendo tanto a Chercha, que miren qué pasó. En una discoteca de este país, no sé cuál fue, hicieron una fiesta que se llamaba Coronavirus Party. Oigan, Coronavirus Party. Villalona, por favor, la foto. Hay un dembo, ya lo habíamos mencionado. Coronavirus Party. Mírenlo ahí. Las personas iban con macarillas, con sus diseñitos. Y esas personas están tomando de relajo un tema serio, señores. Se lo digo porque estoy empapado mucho con ese tema porque mi esposa es médico. Y usted no puede ver eso, igual como la señora, así, de manera liberal. Y personas, ah, no, que fue ella que quiso. No es que usted quiera. Yo entiendo que a las personas que tengan esa observación. Esto no puede ser un relajo, señores. Que esto se cogiera de relajo aquí en este país. Miren, miren, miren. Corona Party. Miren, miren. El party era andar con macarillas. Ese, la fiesta de Corona Party. Coronavirus Party. Entonces, óyeme que, óyeme como el dominicano está. Perdón. Cogiendo de Chercha. Señores, eso en países ha pasado. Que la epidemia ha sido tan fuerte. Que en un día se infectan muchísimas personas. En Nueva York ya, ya van más de 75 detectados casos. Y ya Nueva York está buscando la forma de buscar la solución para poder controlar. Que no se vuelva, o sea, que no se sigue expandiendo. Entonces, las personas, primero tenemos que cuidar nuestra salud. Vi esta mañana la doctora del Cuerpo de la UASA en el programa de mañana. Están explicando la importancia de lavarse las manos con jabón de cuava. La importancia de usted, cuando usted se haga a la calle o ir a su casa, tratar de siempre tener higiene. Pero no podemos coger todo de Chercha. Primero fue la señora. Ayer la usaron. Primero le decían de todo. ¿Qué? Porque ella. No, es que las autoridades. Entonces, yo siento que no. Ahí dicen, no, vi a Martín Esposo. Que dijo, no, porque están estudiando los protocolos del lugar. Pero, ¿cuál es el protocolo? Están estudiando. Si esa señora fue ella que decidió. Y vi un tuit de Alicia Ortega. No sé si Villalona lo tiene. Donde dice que el niño y la señora fueron por cuenta de ellos que decidieron no estar recluidos en un centro clínico. Entonces, no podemos estar cogiendo esto de Chercha. Haciendo la población para que así la gente no le tome respeto a esto. No le están tomando el respeto. Entonces, tenemos que tener conciencia cuando una cosa es seria. Y eso es un tema serio, señores. Un tema serio. Eso no es a lo loco. Usted tiene que tener claro de que si una persona como esa señora que está ahí. Está pasando por esta situación. En vez de usted atacarla y eso. Exige a las autoridades que le den mejor protección a esa señora. Para que en esa comunidad, por esa comunidad, no pase algo. Y esa persona, yo sé que esa comunidad nos ve a nosotros todito. Villarriba nos ve a nosotros. Entonces, mire. Yo mismo lo puedo decir. La señora que le grabó a ella para enviar un video de nosotros fue. Yo no sé. Ella no está usando ni macarilla. No. Porque según me explicaba mi esposa. La saliva. Y lo explicó también el ministro. La saliva que una persona bota, algo húmedo que sale de su boca, puede llegar a una distancia que te puede enfermar. Y la gente coge esto a Chercha. Mira lo que pasa. Empezando por Salud Pública, que tiene un desorden que no se sabe. La patina de patas más grande de Salud Pública fue ayer. En otro país. Dijo. Oye, me. Acecha. Él dijo. Y eso lo voy a poner. Cual que lo voy a poner en el título. Él dijo que ella se escapó. Y luego dijo, cuando subimos nosotros el video, que ella, que no se escapó. Que el centro clínico dijo, dejó que ella se fuera. O sea, no fue que ella se escapó. Ya tú estás viendo cómo un ministro del país se equivoca de esa forma y nada pasa. Y no lo sanciona, no le pasa nada. ¿Por qué? Inmediatamente la ciudadanía, que está cogiendo esto de relajo, ve esas acciones de un ministro de Salud Pública de este país equivocándose de tal manera. Porque cualquiera se puede equivocar, un error. Pero de esa magnitud, con una enfermedad así. No puede decir que ella se escapó. Porque por eso fue que ella no dio la entrevista. Porque ella no dijo a nosotros, es que nosotros, yo no me escapé. Es que yo no me escapé. A mí me dijeron, me dijeron, usted puede irse, señora. Sin ningún inconveniente. No fue que ella se escapó. Fue que ellos mismos, el Ministerio de Salud, creo que Salud Pública y la clínica, se pusieron de acuerdo con ella para que ella pudiera irse a su casa, estar en reposo y aislada. Pero usted no puede decirle en la cámara, porque entonces la gente lo coge esto a checha. Lo va a coger a checha, lo va a coger a checha. Eso es así como lo están cogiendo a checha. Mira, la persona tiene que llevar su medida. Usted se lava la mano, usted busca internet, porque usted busca internet otra cosa, tiene que buscarlo. Usted protegerse para que eso no le llegue. Señores, donde una persona se equivoque de esa manera, donde nosotros que estamos, algunas personas, porque tienen hijos, familiares, uno mismo, se preocupa, cómo no se va a llevar de un ministro, que, pues si usted, si no me ha subido la noticia, él sigue con lo mismo, que se había escapado, y la señora incómoda, yo no me escapé, a mí me despacharon. ¿Me entiendes? No, porque la señora lo que pensó fue, bueno, me pusieron como fugitiva. Claro, y salió a hablar de una vez, incluso fue la vecina que lo dejó. Tanto así que nosotros mismos teníamos dudas si ella era la misma que el ministro estaba diciendo. Yo estaba hablando con Remolacha, de la página nacional de allá, de la capital, y él me decía, Genesis, ¿tú estás seguro que es la misma persona? Porque teníamos dudas si era la misma que decía el ministro. Bueno, señores, está con nosotros, Roldania, eh, eh, Neto, mira a Roldania. Hola, Roldania. Hola, chicos, ¿cómo están? Feliz cumpleaños. Estamos mejor ahora. Una pregunta, está a luz esto, muchachos, yo siento como esto, como muy, que nos ponen como... Como estamos oscuros. Como enfocando, como oscuros, no sé, no lo siento como antes. No, no siente tanta iluminación como el viernes. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, mira, ahí estamos, neto. Ay, 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 ¿qué pasó, flaco? Dígame ustedes, ¿qué hicieron el fin de semana anterior? No, no, eso lo hicimos todo nítido. Nosotros... Dígame, Roldania, ¿quién lo traes? Yo, yo le traigo de todo. Pero, Néstor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Con qué? Yo te veo como raro, como en gripe. A lo buenas. Cuidado. A lo buenas. Dígame. Sí, 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 dígame. ¿Cuál me vas a responder de los tres? ¿Cómo fue? De lo que está en pantalla, ¿cómo me vas a responder de los tres? Que usted quiera. Ok. No, 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 diga, pregunte. Mira, la pregunta mía es a través del coronavirus, ¿no, verdad? ¿Ustedes están seguros cuál es la persona que tiene ese virus? ¿Cómo así? ¿En qué sentido, señor? En el sentido de a través de la comunicación que ustedes están dando. No. Sea en ese programa o en otro. Ok. ¿La información que está en los medios, usted dice? Ajá. Ok, mire. La persona que se mencionaron no se había mencionado ningún nombre. Ministerio de Salud y Salud Pública no había mencionado ningún nombre. Pero en el caso de la persona que fue la que se identificó por sí misma, el mismo ministro, en una rueda de prensa ayer, confirmó. Porque aparte de que yo trabajo aquí, también soy director del portal Telenor. Y confirmó de la que la señora tiene, es sospechosa. En ningún caso, en ninguno de los momentos han dicho que ellos tienen 100% de la enfermedad. Bueno, va, que el ministro dijo que era leve. Yo nunca he hecho una enfermedad leve. Pero en ese caso, él dijo que él confirmó de lo que dijo la señora, es totalmente cierto. Ella es sospechosa de coronavirus y las otras personas no se tienen identificado cuál es su edad, perdón, sus nombres y la imagen, la foto de esa persona. Solamente la señora, porque ella misma presentó su imagen. Solamente la señora, porque ella misma presentó su imagen.